Estamos aquí en el barrio Jorge Ñuble y conversando con los vecinos, continuando esta tarea de poder reunirnos tanto con las comisiones vecinales como con los vecinos en general. Hoy tenemos en este sector de la zona oeste, Resistencia, barrio Jorge Ñuble, 107 viviendas, Virgen del Lourdes, Nueva Resistencia, El Tala, toda esta zona que ha crecido muchísimo, Millán Ford, se ha desarrollado muchísimo y que obviamente necesita mejor calidad en infraestructura. Bueno, los vecinos nos reclaman la mejoría del espacio público, el alumbrado, las cuestiones que tienen que ver con la mejoría de las calles, garitas de colectivo en algunos casos. Así que la verdad que estamos realmente muy contentos de poder haber recuperado la cercanía con el vecino y bueno, trabajar en todos los temas puntuales de cada barrio como la capilla aquí del barrio Jorge Ñuble y como distintas plazas específicas de la zona. Así que bueno, vamos a apostar mucho e ir logrando que esta agenda común vaya teniendo sus frutos en el trabajo día a día. La iluminación que no tenemos en la mayoría de los barrios y los arreglos de calle, el ripio y las limpiezas de cunetas, todo eso que es el pedido que yo le hice a mi barrio. Yo creo que para eso somos presidentes de las comisiones vecinales, para hacer los pedidos que a través de los vecinos nos vienen a pedir y yo creo que al municipio le corresponde hacer el pedido que hacemos. Esto se atrasó mucho, sabe bien, por la pandemia que se quedó todo atrás y ahora está saliendo la intendente a conversar con nosotros en los barrios así como vino ahora. Hoy tuvimos el grato visita acá a la zona, en la Chacra 123, que está Jorge Ñuble, Nueva Resistencia, Villanfort, Virgen Urde y Tala. Bueno, hoy estamos acá escuchando al intendente de la propuesta que viene para trabajar en la Chacra y bueno, lo nuevo que viene ahora con respecto a los proyectos. Es positivo porque vino con su equipo de gabinete, le podemos llegar la nota directa al equipo de trabajo y bueno, y también hacerle ver, bueno, hoy que bajarlo acá, cuáles son los problemas que, como dice usted, es cotidiano, iluminaria, limpieza, seguridad y bueno, espacios públicos. Es un barrio que tiene una pasoleta en el medio y que lo usamos tanto los vecinos de Jorge Ñuble como los laterales, Villanfort y Nueva Resistencia. Hoy es un espacio verde que posee capilla, que posee centro comercial y bueno, que sí que es uso común de todos. Si se escuchan, no escuchan y vemos porque de a poco fueron solucionando el proyecto, sabemos que es tema económico todo y bueno, ahora vienen a presentar un nuevo proyecto para incluir el gasto que genera estos pedidos a la Chacra 123.